Ahí va el saludo Concordia, Paraná y Federal, Entre Ríos He recibido una carta Donde me dices que tú ya no me quieres Que me olvide de ti, que esto se terminó Porque de mí estás cansada También dices que encontraste Un amor nuevo que te trata muy bien Y que te ama mejor que lo que yo te amaba He recibido una carta Donde me dices que tú ya no me quieres Que me olvide de ti, que esto se terminó Porque de mí estás cansada También dices que encontraste Un amor nuevo que te trata muy bien Y que te ama mejor que lo que yo te amaba No sabía que sentías lo que la carta decía Todo el tiempo tú fingías de mi amor Tú te reías Con el timbal del hornero He recibido una carta Donde me dices que tú ya no me quieres Que me olvide de ti, que esto se terminó Que me olvide de ti, que esto se terminó Porque de mí estás cansada También dices que encontraste Un amor nuevo que te trata muy bien Y que te ama mejor que lo que yo te amaba No sabía que sentías lo que la carta decía Todo el tiempo tú fingías de mi amor Tú te reías También quiero También quiero Gracias por ver el video Gracias.